...niña, la bandera, habla con ella Marco, habla vos, hace otra nota. Allá está Horacio Bonn y está toda Argentina y América Latina. Mirá, acá está una madre muy emocionada. Te escucha Horacio. Lo que quería decir en sí es que queremos todos que vuelva el Evo. Es nuestro presidente de nosotros porque es a la presidenta que está reemplazando al Evo. Es algo injusto porque el Evo nos da todo. Porque si estuviese el Evo en acá, entonces todo sería normal. Te escucha Luciana, Horacio. Claro, 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 claro. Poder estudiar, poder estudiar, poder comer, poder vivir. Que nadie te corra por la calle porque vos tenés una bandera que vos sentís que la tenían tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. ¿Quién sos vos? ¿Por qué te van a correr? ¿Por qué te van a robar el futuro? Ayer me decía, Mujica, no les roben el futuro a los chicos. ¿No es cierto, querida? Sí, eso sí es cierto que nos están robando todo nuestro futuro que tenemos por delante con nuestro presidente Evo Morales. ¿Qué le vio Evo? Y también lo que necesitamos es que vuelva el Evo porque... Sí, te escucho, querida. Te escucho. Te escucho. Este, no. Cuando queremos que vuelva todo el pueblo, pedimos que vuelva el Evo porque es el único que ha demostrado amor, compasión con la gente, todo eso. Porque los del Mesa y los del Camacho quemaron la huipala, lo orinaron y luego lo pisotearon y eso es injusto para nuestro pueblo. Dale, oración. Te escucho, señora. Cuando alguien dice, ella tiene pollera, tiene pollera, es una mujer que viene y la llaman originaria y aquella que no tiene pollera hay que correrla, es menos o más. ¿Qué sentimos? ¿Qué tiene que ver con tus abuelas, con tus bisabuelas, con tus tías? ¿Qué sentimos, querida? Yo lo que siento es que esto, lo que está pasando acá en Bolivia, es algo injusto, porque nuestros abuelos, tatarabuelos, todos esos, representaban esta bandera que es la huipala y la bandera de Bolivia. Decime algo. Y también lo que estamos pidiendo, democracia. Eso, eso. Decime una cosa. ¿Qué significa para vos Bolivia? Contame qué significa para vos Bolivia, querida. ¿Qué es para vos Bolivia? Para mí Bolivia, para mí Bolivia significa lo que nos da todo. Y Bolivia es que nos cubre todo, es como una cobija que nos cubre a todos los humanos. También Bolivia ha sufrido y todo eso, pero gracias a Evo, todo eso, tenemos todo lo que hemos logrado. Ahora, por lo que están bloqueando y todo eso, yo creo que es injusto que esté otra presidenta en vez que el Evo, porque el Evo tiene que seguir estando acá en Bolivia. Decime, querida, vos pudiste ir al colegio estos días, no podés ir al colegio, no se puede ir a comprar comida, las calles están cortadas, los mercados están cerrados. Eso sí, los mercados ya no tienen ni carne ni nada, la gente está en hambruna. No hay leche. No hay leche tampoco, no hay nada. Y la gente estamos, los que más somos, somos los niños que estamos sufriendo, porque nosotros somos los que requieren más comida, necesitamos clases, necesitamos ser profesionales, porque somos el futuro de Bolivia. ¡Ay, la pucha! ¡Ay, la pucha, querida! ¡Ay, la pucha! ¿Le tenés miedo a la policía? ¿Le tenés miedo a los militares que corran a tus hermanos? ¿Le tenés miedo a que los corran, que les hagan daño? Yo no les tengo... Tengo miedo a eso, pero yo nunca tendría miedo a enfrentarme a un policía, a un militar, porque esto es una democracia. Y también yo enfrentaría y daría mi vida por Bolivia, porque vuelva a él, el Evo, presidente, nuestro presidente Evo Morales. ¿Cuántos años tenés, Luciana? ¿Cuántos años tenés? Diez años. Diez años. ¿Tenés hermanos? ¿Más hermanitos para arriba? Diez años tengo. Decime, ¿y de tus hermanitos? No tengo hermanos. No tenés hermanos. ¿Y la mamá? No, no tengo hermanos. ¿La mamá trabaja? ¿Papá trabaja? No tengo hermanos. ¿La mamá? Acá está mi mamá. ¿Tu madre? Sí, trabaja. Y también por... Trabaja mi mamá. Yo quiero hacerte una pregunta. No tenés hermanos, pero todos los que están alrededor tuyo, que son parte del pueblo, ¿los sentís hermanos? ¿Hermanas? Sí, yo lo siento como unos hermanos, tíos, hermanas, todo eso. Es una gran familia que quiere vivir en paz, que quiere vivir en democracia. Sí. Queremos democracia y también queremos que se respete a las mujeres de chola, de pollera. ¿Por qué? Porque a ellas les discriminan, les insultan y les dicen de todo. No saben respetar a las mujeres, mujeres indígenas. ¿Y qué significaría para aquellos que vivimos en otros países una mujer indígena, originaria? ¿Qué significaría? Explícame, por favor. Horacio, Horacio. Venga. Horacio, perdón, perdón, perdón. Sí, Marco. Me están avisando acá que se está declarando el toque de queda. Atención.